Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. A través de sus dispositivos móviles o a través de alguna PC, una laptop en alguna escuela o inclusive en su hogar. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Acabamos de celebrar recién el Día del Maestro y precisamente sobre esto vamos a hablar el día de hoy. La importancia que tienen los maestros, nuestros profesores en la formación de nuestros hijos. Y para eso nos acompaña precisamente la Maestra Irma Cerda, quien ha sido a lo largo de su trayectoria profesora desde preescolar hasta conferencista. Forma parte de un organismo que ya nos ha visitado también aquí, que es la Alianza de Maestros. Irma, muchísimas gracias que nos acompañes. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos y aprovecho de aparte de la Alianza de Maestros, una felicitación a todos los maestros que con cariño dan su tiempo, su vida a todos los alumnos. Claro, muchísimas, muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades a ti, que también eres maestra. Gracias. Yo también me desempeño como profesor en universidad. Entonces, a todos los que de alguna manera generalizamos todas esas actividades tan importantes, tan bonitas que es la parte de la docencia. Muchísimas felicidades. Gracias. Un abrazo para todos. Y bueno, pues vamos a empezar precisamente platicando sobre esto, Irma. Sí, qué bueno. La importancia que tienen los maestros en nuestra formación. Vamos partiendo de aquí, ahorita aquí, todos nuestros chicos que nos están viendo, que nos están siguiendo a través de esta señal, están en secundaria. Entonces, en secundaria, ya en las secundarias técnicas, tenemos no uno ni dos maestros. Tenemos una cantidad de maestros, uno por cada una de las asignaturas de las materias que estamos cursando. Mientras en el preescolar y en la primaria teníamos uno o dos maestros, ya sea pública o privada, teníamos uno o dos maestros. Aquí ya tenemos hasta doce maestros por las asignaturas que tenemos. Así es. Qué complicado se vuelve eso para nosotros y para los papás también entenderlo y llevar una relación, ¿no te parece? Hombre, creo que me fui cuando yo estaba en secundaria. Cómo es ese choque de primaria a secundaria en la que te encuentras cada uno con su especialidad, cada uno con su materia, cada uno diferente en carácter, en exigencias, en amor. Y eso para mí fue un choque. Ahora me imagino actualmente los niños, pues pasan también por eso, esos jóvenes en la que están creciendo, en que se sienten raros, porque es la palabra raros, en la que no se entienden ni ellos mismos. Y esas partes de que hay entre las niñas, hay soy fea, no me gusta cómo me ve un cabello, hay mis piernas largas, mis brazos, ahí empiezan. Y los muchachos también lo mismo, hay, oh, los famosos barritos. Y no se entienden, esa parte interior. Es parte de todo este proceso que todos vamos viviendo, que todos estamos, o hemos pasado en algún momento, de esos cambios, precisamente que se dan en esa etapa de la pubertad, en la que vamos creciendo y empiezan a aparecer una serie de características que nos van a definir precisamente como lo que seremos ya como adultos en nuestra vida en algunos años. Y en esa etapa, en ese momento que tú estás hablando, es precisamente cuando al pasar a la secundaria, que es el inicio de la etapa del bachillerato, de estos seis años donde estamos en el bachillerato, en esa etapa, en donde yo ya no tengo a un maestro. Yo como alumno, ahora me tengo que enfrentar a 12 diferentes maestros de distintas asignaturas, hombres, mujeres, los papás, nuestros papás. Antes estaban acostumbrados a ir a ver a un maestro y decir, a ver qué pasó y que me dé informes de cómo te has estado comportando, que podamos platicar maestros, papás directamente. Ahora no. Ahora son 12. 12 o más, dependiendo de la cantidad de asignaturas que estemos llevando. Ahora, como maestro, es bien importante esa parte en la que se abra, tanto a los alumnos que los entienda, que están en esa etapa. Luego, a los padres de familia que se abran y que estén atentos a abrirse a los padres de familia. Porque cada materia es diferente. Y pues el de matemáticas, defiende la matemáticas. El de español, defiende el español. Y son materias que si el niño ya empieza a tener problemas con matemáticas o química o X, ciencias naturales, es bien importante que se acerquen también a ellos. No nada más es uno, son todos. Entonces, sí, estar atentos y acercarse para que haya… Yo doy matemáticas en primero a dos grupos y doy matemáticas en tercero. Entonces, tengo infinidad de grupos ahí en mi horario en la escuela. Y mientras otro da historia y otro da algún taller, etcétera, tenemos una dinámica de actividades que los maestros están jugando ahí. Y entonces aquí viene la pregunta. A ver. ¿Cómo ejercer la autoridad? ¿Cómo ejercer la autoridad? Porque ya no es solamente un grupo que yo veo a las 8 de la mañana y que salgo con ellos a las 12, una o un poco más tarde a los mismos, sino que son diferentes. Son chicos de tercero, son chicos de segundo, de primero, hay más varones, hay más jovencitas, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la autoridad hay como maestros. Autoridad. Pues eso se tiene que ejercer desde el primer día. Desde el primer día el maestro va a poner las reglas para llevar a buen término su materia. O sea, es decir, yo voy a actuar de esta manera en mi materia. Pero cada maestro tiene que hacer, cada maestro de cada materia tiene que poner sus reglas. Yo voy a, si no me entregas tu trabajo en estas condiciones. En estas fechas. Y en estas fechas. No, si las digo para lunes, para lunes me lo tienes que entregar. Y en qué limpio, este, con las características técnicas, de lo que se haya pedido. De lo que, ajá. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen ahorita los alumnos? Se van a internet y lo sacan. Y no investigaron, o sea, nada más lo copiaron tal cual. Esa es una realidad, ¿no? No, yo quiero que me investigues y te doy esta bibliografía, ¿no? En tal libro vas a consultarlo, te vas a esa biblioteca. O, bueno, ¿quieres entrar a internet? Bueno, pero nada más en esto. Me vas a hacer esto. Un análisis de lo que estás investigando. Después, y me lo vas a entregar. Pero no resulta de repente, por ahí, que los maestros consideran, o consideramos, que a mí me tienes que entregar esto. Es importante. Sabiendo que hay otras materias que también los chicos llevan. Física, química, matemáticas, literatura española, etc. Entonces, por un lado, viéndonos, poniéndonos del lado de ellos, es, este maestro parece que es, su materia es la más importante de todas. Y no se da cuenta que tenemos otras. Y claro, los maestros lo sabemos también. Pero, ahí tiene que haber una exigencia, porque tiene que ser un tema de formación. Hay que formar a los chicos en la responsabilidad de la investigación, como dices, y de la entrega del trabajo. Pero, entonces, se convierte en un problema dual entre el, me exige demasiado o le exijo demasiado en relación a la cantidad de materias que tenemos. Sí, es difícil, pero ahí viene la parte del alumno, la parte de los padres de familia, en que los padres de familia deben estar al pendiente de sus hijos. Los tiempos en la casa, en el hogar, vas a dedicarle, estás en este tema de estudiar. Entonces, vas a, si el niño quiere estar jugando en internet sus juegos, oye, no, pues, fíjate, tienes que hacer tus tareas. No nada más tienes la de española, de matemáticas, son todas estas materias. Estar al pendiente de los padres de familia, de a ver, qué es lo que tienes, ayudarlos. Y también para ir jerarquizando, ir acomodando, ayudarlos en las tareas. Ayudarlos, estar al pendiente, porque, ah, no, pues ya estás grande, ya estás en secundaria, pues, aréglatelas, ¿no? Como puedes, yo no tengo tiempo. No, es un proceso, es una etapa en donde hay que irlos acompañando, porque vino precisamente este cambio de estar con un maestro en un grupo, en donde participamos en diferentes asignaturas, con un solo maestro, a una dinámica diferente. Y entonces, aquí es donde viene la reflexión, ¿qué papel está jugando el maestro en esta nueva etapa de los jóvenes? Primero entenderlos, saber que están tratando con adolescentes. O sea, ya yo maestro, ¿con qué alumnos, qué personas estoy manejando? ¿Qué voy a, las voy a tratar? Bueno, entonces, bueno, ok, yo considero que matemáticas es lo máximo, ¿no? O español, o biología, o etcétera. Bueno, sí, entonces voy a darlo también, no exigirles tanto, no dejar tanta tarea. Y el maestro, igual todos los maestros, creo que sí son importantes todas las materias, pero así como también es importante la de que no va a dejar tareas el maestro de Educación Física, ¿verdad? Pero también es importante, ¿verdad? A lo mejor les deja leer algún reglamento, algún reglamento de alguna disciplina que estén viendo. O al muchacho le gusta mucho el fútbol y se quiere jugar un fútbol todo el tiempo, ¿verdad? Pues no, a ver, hijo, también tienes esta materia, esta materia. Y también el maestro debe ser consciente que no nada más es su materia, no es nada más su clase. Es también todos. Creo que también dentro de la escuela, yo creo que en la junta. Bueno, sí, entendemos, intuimos que hay una relación en donde precisamente la labor del director, de la directora, con todo su cuerpo académico le permite tener... También, algunos acuerdos, exactamente. Acuerdos para que no presionen, sobre todo a los alumnos que están en esa etapa. Pero regresamos en esta paridad. La importancia que tiene el maestro, porque este maestro ahora tiene que lidiar con unos jóvenes que vienen saliendo de la primaria, que todavía vienen jóvenes, vienen muy chicos todavía, y están empezando a descubrir en esa etapa que tú mencionabas de la pubertad, están empezando a descubrir esa nueva etapa y a tomar conciencia de lo que ellos son. Versus unos jóvenes que ya están en tercero de secundaria y que sienten que ya lo saben todo, y ya lo conocen absolutamente todo, que caminan por la secundaria como diciendo, yo soy el que sé todo y prácticamente somos los dueños de aquí, y se van a dar cuenta cuando lleguen a la preparatoria o al nivel medio superior a continuar su bachillerato, que no se sabe en todo. Esos, los maestros, vuelvo a esa parte, tienen que ser conscientes con quiénes están trabajando, ayudarlos en ese desarrollo, ayudarlos a crecer, a madurar, a analizar, a entenderse ellos mismos, muchas veces las matemáticas, acercarse, bueno, no van a ser tan frías, no, no me voy con las matemáticas, no sé por qué. Entonces, esa parte de… Muchos que se han sucedido. Esa parte de las matemáticas, sí, pero, pues, hacerlo más humano. Oye, vamos a jugar, vamos a entender y hacerlo atractivo hacia ellos para que ellos se sientan amados y que quieran aprender matemáticas, o el español, hacerlos más, con más amor. Yo creo que todas las materias lo pueden hacer más humano para que el niño se sienta parte de esa, del estudio, llamar y aprender. Algunos pedagogos nos dicen, no sé tú, a lo mejor lo compartes, que desde el hecho de cambiar la disposición en el salón, de no tener la forma rígida de las filas y convertirnos en un círculo, semicírculo, eso ayuda muchísimo, ¿no? Vamos a ver el caso de eso, nos están ahorita informando ahorita que están llegando algunos comentarios, preguntas a través del chat, de quienes nos están viendo en vivo, y eso nos da muchísimo gusto, porque nos están siguiendo, y todos ustedes que nos están siguiendo, bueno, pues son papás participando, y esos papás participando también son muy importantes desde allá, y cuando también nos acompañan por acá. Vamos a la cabina contigo, Memo, si nos haces el favor de decirnos quiénes están conectados, a quienes agradecemos también que lo estén haciendo, y qué es lo que nos están comentando. Claro que sí, pueblo, fíjate que es muy interesante, por supuesto, en primer lugar, agradecer a todas estas secundarias que están participando a través de nuestro chat, y algunas personas que solamente nos ponen su nick no nos dicen, pero por sus comentarios asumo que son profesores. Mira, nos comparten dos reflexiones y un par de preguntas, que las pongo a la mesa para que ustedes las comenten. Dice, ser maestro significa invertir los años en uno de los trabajos más nobles que existen, una labor muy sacrificada cuando se tiene el compromiso con la sociedad de moldear la conducta y el aprendizaje de quienes serán los profesionales del futuro. Aquí, Lupita nos aparece, dice, el maestro hoy en día es un facilitador que combina sus años de experiencia con diversas estrategias para lograr que sus estudiantes puedan alcanzar las competencias necesarias. Y yo te dejo unas preguntas, nos dicen a los invitados, bueno, ¿y cuál es el maestro el que más recuerdan? Y otra, ¿el maestro nace o se hace? Yo regreso contigo, Polo, y estoy muy al pendiente de los comentarios. Muchísimas gracias, Memo, gracias a todos ustedes que nos han hecho estos comentarios. El primero de ellos, qué hermoso, qué bonito, la verdad es que es una reflexión muy interesante, porque quienes hemos vivido la docencia ya por años en diferentes niveles, sentimos verdaderamente, y esas palabras llegan, se comparten muchísimo, ¿no, Irma? ¿Tú qué piensas? Sí, no, el maestro es muchas veces por vocación. Y lo que estás, cuando estás haciendo en la carrera, pues estás aprendiendo de que está el pedagogo, que aquí, que allá, bueno, ya, pasas la carrera. En el momento ya que te enfrentas a los alumnos, ¿qué? ¿What? Llora como le hago. Y es de, la pregunta se hace, sí, se va haciendo, y vas aprendiendo diario, aprendes de los alumnos, de los errores que cometes, en la que, así que la palabra, la regué. Y eso, esa parte de, esto no me gustó, cómo di la clase. Ay, creo que me pasé con este, con este alumno. Lo regañé muy fuerte. Fue muy dura en el castigo, en la tarea que dejé. Esa parte de estarse evaluando uno, enfrentarse uno, era más difícil. Porque si dicen, no, todo salió bien, soy lo máximo. A mí que me den 20 medallas, porque yo soy la, mera, mera. O yo soy la que mando aquí. No, no, eso ya, ya, ya no, no. Es estarse evaluando diario. Y eso es a veces complicado, porque luego llega un momento en que, que llegamos a sentir una soberbia intelectual. Es decir, yo soy aquí el Juan Camanei de esta materia, y yo soy el que más es de esta materia. Y en realidad estamos cometiendo un error, porque efectivamente dices, todos los días está uno aprendiendo, y esta reflexión que haces, yo he tenido una experiencia, no sé si tú la compartes conmigo, inclusive con todos aquellos que nos están siguiendo ahorita en vivo, al término de cada ciclo escolar. Yo les pido a los chicos que me escriban en una hoja, cuál ha sido su opinión acerca de cómo se impartió la sesión. Y lo he hecho por años. Y la verdad es que uno se sorprende, encuentra uno cosas verdaderamente muy emotivas, muy bonitas, que le ayudan y lo motivan a uno, y de repente encuentra uno llamadas de atención que uno no se imaginaba, porque de repente pasa esa, que se llama una especie de ceguera de taller, donde nos perdemos y decimos, yo soy el mejor, y no hay nadie que sepa más que yo de esto, ¿no? Ah, no, eso es, pero tú lo ves, en mi época de pre-escolar, a mí me llamó la atención esa parte de los niños, yo me voy a los niños y a los padres de familia, se acercaban los padres de familia y dicen, maestra, muchísimas gracias, este año mi niña aprendió mucho, y muchas veces de mamás que no se acercaban mucho a mí, o de los niños su amor, el de apapacharme, de acercarse, de agradecer el esfuerzo, la forma de ellos de acercarse y de abrazarme, ya para mí era, no era necesario que, pues las evaluaciones son de los padres de familia, lo que más, estos padres de familia, a mí me llamó la atención, el de a que se acercaban, no era una evaluación escrita, pero sí, ya que se acercaran. La fuerza, la palabra, el hecho de que alguien te lo diga y que te comente, muchas gracias por lo que hiciste, te lo agradezco, a mí me ha pasado que me los he encontrado alumnos, años después, de repente, y dicen, usted fue mi maestro, usted me dio clases, y te dejan marcado. No, te cuento una historia, estaba yo en un metro en la pecera, y se me acercó un muchacho de, pues ya con unos 18 años, este, maestra, maestra Irma, y yo me la quedé mirando, soy polonita, polonita, me dijo sus nombres, para los nombres no, soy fatal, bueno, déjame verte tus ojos, y le tapo la acera, y le digo, sí, me acuerdo de ti, de tus ojos, y me dice, maestra, ¿cómo recuerdo de usted, la parte de, de que nos dijo, que cuando fuéramos en el camión, le dejáramos el lugar, a una persona mayor, yo, o sea, te dije eso, yo recuerdo, que alguna vez, les dije en la clase, sí, maestra, ¿cómo se me quedó? Y lo hago, y lo hago, entonces, eso me, para mí fue, wow, ya un muchacho, ya formado, ya en carrera, me parece, técnica, recordó esa parte, fíjate que eso nos lleva al comentario que nos hacían hace rato a través del chat, de que nosotros mismos, este, como adultos, a quien recordamos de nuestros maestros, yo recuerdo, la verdad, yo recuerdo una etapa muy bonita de la secundaria, para mí fue la secundaria una etapa verdaderamente muy, muy bonita, como en todas, pero es en lo particular, recién nos hemos reencontrado amigos de mi generación, de la secundaria, precisamente, y, y de este, y nos estamos viendo ahora por lo menos dos veces al año, y de esa etapa que nos sentamos a platicar y recordamos, yo, yo no podría quedarme con un solo maestro, a lo mejor, toda la secundaria, porque como llevas varios, y por cada año, entonces, de alguna manera, algunos fueron algunos que te, que te marcaron muchísimo, y sin duda alguna, quizás los que más lo hicieron conmigo, fueron en civismo y en historia, que son esas materias que a lo mejor, las que más me gustan, a lo mejor a otros sería química, matemáticas o física, inclusive tuve, tuve un maestro de matemáticas, excelente, como el que decías tú, que es de esos maestros que ponen un corazón para explicar, que las matemáticas te encantan. A mí me marcó un maestro, el maestro de dibujo, el maestro, la maestra de historia, que bonita, yo creo que me enamoré de la historia, porque la forma de dar la historia, me encantó, me encantó, me marcó, el dibujo era un amor, un amor, el maestro Fuentes, todo el mundo se enamora. Todo el mundo se enamora de los maestros en la etapa de la secundaria, definitivamente sí, eso forma parte de toda esta situación, que uno va viviendo, y que uno va recordando, que uno va tomando, yo todavía las poesías, que de repente le he dicho a mi esposo, que he comentado en alguna reunión, las recuerdo, porque las aprendí en la secundaria, Pablo Neruda, y algunos otros más que me tocaron, pero bueno, eso haciendo hincapié a este comentario, que nos hizo hacer un poco de anécdota, de parte de este chat, que agradecemos también, y que esperamos también, que muchos de ustedes como maestros, dejen esa huella, seguramente lo están haciendo, y por otro lado también, algunos de los alumnos, vayan recordando a estos maestros, que nos vienen forjando, y que nos vienen marcando, pero siguiendo con el tema, ¿qué importancia sigue teniendo precisamente, los maestros en esta etapa? Por un lado hablábamos, de la autoridad, de la relación, ¿qué otra cosa podríamos ir viendo, precisamente con ellos, en esta etapa de formación, en esta etapa de acercamiento, con los jóvenes, y por supuesto, la relación con los papás también? Otra, sería, la, el, el, el interés, de seguirse, formando, aprendiendo, no dejar de aprender, no dejar de aprender, los maestros tenemos esa, casi obligación, de, de interesarlos, no decir, bueno, ya terminé la secundaria, ya, hasta ahí, ya no sigo estudiando, no, seguir adelante, no, de, preparatoria, y ahora, ¿qué materia te gusta? Motivarlos a, a ir descubriendo, sus cualidades, sus capacidades, sus intereses, sus, de hacer las cosas bien, de seguir creciendo, de, motivarlos a, a, a seguir adelante, a formarse, a formarse, este, no tanto, bueno, no grandes personas, pero sí como ciudadanos, ciudadanos, cuyos valores, y cuya actuación, tiene que ver mucho ahí, porque, sin duda alguna, me parece a mí, tú nos lo podrías aclarar un poco más, la, la secundaria, se encarga muchísimo, de ir descubriendo, y fortaleciendo, esa vocación, que cada uno de nosotros tenemos, yo de las cosas, que si puedo oír, de entre lo que recordábamos, hace rato, por lo mismo de esta, de este chat, que nos, este, ponía en contacto, una de las cosas, que me encanta a mí, es la música, pero yo soy malo para la música, cada que venía la clase de música, el tocar la flauta, yo era como camotero, o sea, definitivamente, no tenía yo la sensibilidad artística, para tocarla, y en cambio, veía yo, a varios de mis compañeros, con una facilidad, y una sensibilidad para tocar, me encantaba escucharlos, y yo no lo podía hacer, porque no era realmente, esa parte de ahí, yo creo que ahí, el profesor, el maestro, juega un papel muy importante, en el descubrimiento, de la vocación, que los chicos van a tener, hacia adelante, como ingenieros, como químicos, como artistas, o como otra profesión, esa parte de, por eso el maestro, de cada, de cada materia, ir descubriendo en él, las cualidades, oye, tú eres bueno para las maticas, tú eres bueno para la historia, tú eres bueno para la oratoria, oye, qué bien se te da, la memoria, qué bien se te da, para la música, tienes facilidades, para la música, oye, tocas muy bien, la flauta, es motivarlos, constantemente, para que el niño, muchas veces no sabe, joven, jovencita, no sabe, para dónde irse, están tan, tan perdidos, porque no saben, ni quiénes son, ni qué, cuánto valen. Aquí es donde, si me permites, el maestro, juega un papel importante, precisamente, porque, es la etapa complicada, para los, los jóvenes, a veces a los papás, siendo papás, nos cuesta trabajo, acercarnos a nuestros hijos, como hijos, ahí, y en cambio, es más fácil, que el maestro, se puede acercar, y se puede generar, un vínculo, de una relación, respetuosa, de amistad, entre maestros, y alumnos, y esa, y esa relación, puede ayudar, a descubrir, algún problema, que los papás, no hemos descubierto, como puede ser, alguna adicción, este, alcohol, este, drogas, tabaco, algo, o malas compañías, o malas compañías, que se estén presentando, entonces, ahí, el maestro, se está jugando, es muy importante, es acercamiento, de ellos, de los maestros, hacia los alumnos, a cada uno, es ser conscientes, el maestro, de que, cada uno, es diferente, cada uno, tiene su personalidad, cada uno, tiene sus cualidades, cada uno, tiene sus problemas, entonces, es bien importante, conocerlos, llevarse bien con ellos, acercarse, estar abiertos, a escucharlos, también, porque muchas veces, alguna actitud, algún silencio, nos dice mucho, mucho, esos silencios, aguas, porque, cuando se retraen, cuando se alejan, cuando se duermen, cuando, esquivan, la mirada, son, 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 alguna señal, también, de alerta, porque si no, puede ser, este, de algún peligro, este, sobre todo, una etapa, en la que se pueden desviar, los, los chicos, yo, ahorita que comentas esto, yo recuerdo, tuve, de maestro, también, en el área, de educación física, era un entrenador, del equipo, precisamente, olímpico, y panamericano, en la época, en la que estaban, de hecho, de, de otras generaciones, hemos de recordar a Carlos Girón, como uno de los clavadistas, más importantes, entonces, entre clavados, y este, y caminata, hemos tenido, unas representaciones importantes, a nivel internacional, precisamente, teníamos, de, de, de profesor de educación física, a un entrenador, que después siguió, en los equipos olímpicos, era, pero, durísimo, durísimo, y entonces, te topas con, con chicos o chicas, en esa época, en que, son, no tan buenos, para tal o cual deporte, o sea, a mí me gusta más, este deporte, ahorita decías, más el fútbol, que el básquetbol, alguien hasta prefiere, el ping pong, etcétera, y entonces, ese estilo tan fuerte, de algunos maestros, ahorita me he enseñado, el caso de educación física, por lo que implica, la disciplina física, pero pueden ser, otras asignaturas, y ahí, o es un acercamiento, o es un rompimiento, o este, con la relación, maestro-alumno, ¿no? Sí, es, es más, pues llega a reprobar, y ahí se quedan estancados, porque no pasan, y no pasan. Inclusive sienten que hay un odio, o un, este, bueno, aversión, 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 a la materia, y a la persona, entonces, eso se va, va bajando la autoestima, del muchacho, de la muchacha, ¿no? del niño, de la niña, entonces, es, es estar atento, es estar constantemente, diario, estar atento, a los cambios, que, que, que sufre el niño, él sufre, está viviendo, ¿no? Sí, no, es una cuestión, donde aquí el profesor, el maestro, tenemos que estar muy alerta, en lo que está sucediendo, para que nosotros podamos detectar, avisar con tiempo, en la propia institución, en el área de escuela de padres, con la cual nosotros, en la Unión de Padres de Familia, hemos venido trabajando muchísimo, en las secundarias técnicas, avisar de lo que está sucediendo, y por supuesto, avisar a los papás, de esta situación, que se esté presentando, porque puede llevarnos a situaciones, de bullying, o de ciberbullying, que ya también hemos tratado, en otras ocasiones, que son también muy fuertes, y donde los maestros, juegan un papel importante, vamos a hacer también, un pequeño, este, pausa hacia el chat, que nos están hablando Irma, que estamos conversando contigo, sobre la importancia, y el papel que tienen los maestros, a propósito, de que hemos celebrado recién, el día del maestro, ahí en cabina, Memo, nos han llegado, algunos otros chats, preguntas, comentarios, acerca del tema, es correcto, pues parece que movieron, algunas fibras muy sencillas, porque han despertado, la nostalgia, de la gente, que nos acompaña, a través del chat, y bueno, les comento, algunas reflexiones, que nos comparten, también aquí, a través del chat, dice, bueno, después de pasar horas, frente a los alumnos, la labor, no termina, hay que llevar a casa, trabajos, exámenes, corregir, y aparte, dedicar horas, para la clase, del siguiente día, otro mensaje, nos dice, ser maestro, es retar a los alumnos, para que sean mejores, es ayudarlos, a levantarse, de sus fracasos, y a descubrir, sus fortalezas, nos reiteran, ser maestro, es un don, otra pregunta, bueno, y de donde sacan, tanta paciencia, y finalmente, será que son masoquistas, pues yo los dejo, ahí en la mesa, Polo, y regreso con ustedes, estoy muy al pendiente, bueno, muchísimas gracias, gracias nuevamente, a todos que se han puesto, en contacto con nosotros, que bueno que hemos tocado, esas fibras, porque esas fibras, son muy importantes, para la reflexión, no solamente, lo que estamos tratando, aquí ahorita, sino para que lo reforcemos, también en nuestra, en cada una de nuestras escuelas, con nuestros maestros, y con nuestros hijos, entonces, ser maestro, es un don, pero también, todo esto que nos venían comentando, ahorita Irma, con qué, con qué, qué tomamos ahorita, para continuar, son muchas cosas, paciencia, son muchas, se me quedó la paciencia, bueno, creo que es primero, respirar, ya cuando está uno en casa, hacer un, un tiempo de, de relax, en el momento que llegamos, para, empezar a, digamos, llegar, uno que es ama de casa, también, pues, a dedicarnos a, a la ama de casa, a hacer la comida, a atender a los hijos, y eso nos da tiempo de, 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 respirar. Ya después, ya tomamos de nuevo, nuestras, nuestros, nuestra tarea, de, hacer los planes, del día siguiente, hacer la evaluación, que lo que hizo, que hizo malo, que, que fue lo bueno, lo malo, lo que, lo erróneo, lo, calificar exámenes, que es también lo complicado, cuando vienen los periodos de exámenes, o trabajos, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que tener un tiempo de relax, para poder respirar y hacer las cosas como se debe. Es cansado, no, no, no somos robots, también tenemos nuestros sentimientos, también tenemos nuestras emociones, nuestros problemas también de casa, también, todo eso es una carga, no, 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 creo que todos los maestros sabemos, lo hemos pasado, aunque muchas veces lo callamos, lo guardamos, creo que los maestros que nos están viendo, van a decir, sí, cierto, y eso, pues, y me hacen una, una lista tremenda, ¿verdad? Que lo hemos vivido, pero sí tenemos que tener nuestro tiempo, para respirar, porque si no, no, no podemos al día siguiente. Sí, esto es muy importante, la retroalimentación, en cuanto al, este, al tiempo del receso que tenemos, pero también está lo que nos decían ahorita, que es el llevarse trabajo, el llevar trabajo de la escuela a la casa, porque normalmente en las oficinas, pues, la ventaja de eso es, el trabajo allá se queda, claro que ahora con los dispositivos, me traigo, traigo yo el internet aquí, estoy contestando, haciendo llamadas, ¿no? Antes era distinto, pero aún así el trabajo en la oficina, se queda en la oficina, en cambio el trabajo en la escuela, ¿no? No. Porque el trabajo en la escuela es, tengo que preparar la siguiente sesión, las láminas que hay que preparar, ya sea a través de las físicas, los trabajos, o inclusive ya ahora por, por diapositivas a través de la computadora, todos los herramientas que nos facilitan todo esto, y llevarse trabajos para calificar. Yo con todos mis compañeros profesores, con los que me he topado siempre, es lo más odioso de ser maestro, es llegar a calificar. Claro que ahora tenemos en muchos lados, sistemas donde son estas, este, hojitas de respuestas que nada más se llenan los alveolos, entonces, ya por a través de computadores, eso es mucho más fácil. Pero también se pierde un poco de la personalización, en donde uno va revisando cada uno de los exámenes, y viene la inquietud de los alumnos, de ¿cuántos saqué? ¿Cuántos saqué? A ver, revíseme mi examen, ¿qué fue lo que puse? Y cuando empieza uno a marcar en el examen, desde errores, errores, errores ortográficos, hasta ir los procedimientos, porque luego, luego el alumno es, o la alumna es, pero el procedimiento está bien, sí, pero el resultado está mal. Pero hice el procedimiento para física o para matemáticas. Te empiezan a cuestionar. Te empiezan a cuestionar, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Sí, 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 ¿en qué me falló? Pues, te falló en esto, esta parte de, no lo pusiste como debe de ser, tiene sus pasos, ¿no? No podemos caer ahí en el error terrible, que me ha tocado ver, de la prepotencia, en donde a veces el maestro dice, es que yo no pedí que subrayaras, tenías que encerrar en un círculo o viceversa, y ya por eso, ya le bajaste un punto, ya lo reprobaste, a lo mejor no siguió instrucciones, y que sí es importante, pero de ahí a tener que reprobar, o dar una mala nota a alguien. Es que uno debe de ser, prudente, consciente, y no ser tan tajante, creo que eso es lo peor, porque a mí me tocó maestros así, y yo sé de muchos casos que, pobre muchacho, quedó traumado para toda su vida, porque el maestro fue tajante. ¿Tú lo has sido? ¿Tú has sido tajante con tu salud? No, creo que no, o sea, medio exigente, así te diré. Bueno, eso sí, eso sí, la exigencia es muy importante. La exigencia, sí, pero creo que no, no, creo que era más, está bien, está tu dibujo bien, está hecho bien, está bien, no era tan, ay, que quede perfecto. Porque nos topamos sí con estos maestros, que a lo mejor, y debemos entender también, que puede ser una circunstancia, me ha tocado, me ha tocado, que traes problemas de casa, traes problemas personales, y llegas, y tienes un grupo grande, son varios grupos, y lo descargas con el grupo, o te ensañas más con aquel chico o chica que es, el que es, el que te da la, muy salata, la más lata, por decirlo de una manera más coloquial, y entonces, ahí es donde, donde se puede enfrascar el problema fuerte. Me ha tocado ver casos, de profesores, de maestros, que han tenido que darse baja, porque esa relación fue muy fuerte, y había un problema, que desembocó en esa relación, que podríamos decir, complicada, y que finalmente, la están repercutiendo, los chicos en el salón. Sí, con lo que tú dices, que quedan marcados al muchacho, a mí me tocó, ayer muy cercano, que por una, de que lo confundió, con, que era, sobre todo en preparatoria, que era, de la, de los golpeadores, y lo confundió, y nada más por eso, lo reprobó. Entonces, esa parte, y perdió un año, ¿no?, el muchacho, y, se quedó ahí, un año perdido, por, por, por esta parte, de que lo confundió. Qué barbaridad, qué terrible error, ¿no? Entonces, porque dice, es que tú, no, yo, ¿cuándo? yo no era, y, pero, pues ya, hasta que, yo fue el papá, y la mamá, hablar con el maestro, ah, no era, siempre no era, ah, pero ya, pero mientras tanto, el daño ya estaba, ya estaba hecho, el daño ya estaba hecho, con el chico, de tener que haberle confundido, confundido, qué barbaridad, y quedó marcado, sí, esos son, son los errores, y, y, que ya, no se puede corregir, sí, no se puede corregir, sí, el daño queda hecho ahí, o sea, como puede haber quedado algo bueno, como también podemos cometer un terrible error, y generamos algo que sea, este, complicado, dañino para ellos, y dejamos marcados ahí a los chicos, ahorita, efectivamente, en el chat, en uno de los comentarios que nos hacían es, quién nos había marcado, y como profesores, pero también, el papel que cada uno de ustedes, maestros que nos estén viendo, y con, y que, la importancia que tiene el dejar también una huella muy profunda, primero por la materia, pero también por nuestra relación como personas, porque finalmente somos personas, y tratamos con los chicos, con los alumnos, y esto juega un papel importante, porque decíamos, descubren la vocación, e inclusive puede ser que en la preparatoria, en la siguiente etapa del bachillerato, se fortalezca, este, esa vocación, hacia la oratoria, hacia la política, hacia las ciencias exactas, al deporte, o alguna otra disciplina, ¿no? Sí, es bien importante, el papel del maestro, descubrir, la vocación del muchacho. Pues bien, entiendo que nos están llegando todavía algunos comentarios más, ya estamos casi llegando, a la etapa final de nuestro programa, todo el tiempo se va acabando, pero no queremos dejar también pasar, sin escucharlos, como lo hemos venido haciendo, en cuanto a sus comentarios, preguntas, inquietudes, esos son, papás participando también desde allá, papás y maestros, aunque también los maestros, en algunas ocasiones, también jugamos el papel de papás, bienvenidos todos sus comentarios, Memo en cabina, también, escuchamos. Claro que sí, Polo, pues mira, siguen los comentarios aquí, y uno de ellos nos dice, ay, me han hecho recordar, cuando iba a la escuela, hacía muchos años, también nos menciona otra, qué importante es, estar del otro lado, cuando yo fui alumno, admiré a mi maestro, y ahora la responsabilidad que implica estar frente a un grupo, nos mandan una reflexión, es muy larga, solamente quiero rescatar algunas frases, para la gente que se tomó la molestia, nos dice, aprendemos día a día, gracias a sus enseñanzas, la metodología podrá variar, pero el aprendizaje siempre seguirá, recordemos sus palabras como si fueran sagradas, el reconocimiento hacia ustedes, profesores, nunca estará de más, bueno, yo por eso me encantó la frase, quería compartirlas con ustedes, y agradecer, pues nuevamente a todas las personas que han estado participando, participando, perdón, a través del chat, recordando a esas grandes personas que han atravesado nuestras vidas, yo regreso contigo, Polo, ya estamos llegando, como bien dices, en la recta final de este programa, adelante. Muchísimas gracias, Memo, y gracias sobre todo, gracias de veras a todos ustedes que están en contacto con nosotros, porque eso ayuda a nutrir muchísimo, cada uno de nuestros programas, y en lo particular este, hoy que estamos haciendo una reflexión muy importante, hacia nuestros maestros, nuestros maestros de secundarias técnicas, que verdaderamente a cada uno en lo particular, cuando hemos tenido la oportunidad nosotros en la Unión de Padres de Familia, de trabajar en los talleres y escuelas para padres, verdaderamente el reconocimiento a la labor que cada uno de ellos hace, es verdaderamente extraordinaria. Estamos en la última etapa, es decir, algún comentario sobre esto que nos dicen, este último pensamiento, este, muy bonito. Muy hermoso, y eso te motiva, creo que el ser maestro, fue para mí una gran experiencia, me siento satisfecha, ya, ya estoy, este, jubilada, pensionada, entonces, es el ver hacia atrás, me fui, de los inicios, como empecé, y, 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 como terminé, después de 30, 40 años de estar con la labor docente, bueno, eso para mí es, es, fue muy agradable, muy satisfactorio, satisfactorio, ¿no? el reto, el trabajo con, con niños, con, con jóvenes, fue para mí, este, una, una gran experiencia, que me motivó, y dije, cumplí, claro que tuve errores, lo reconozco, muchas veces me equivoqué, pero aprendí, y aprendí mucho de ellos, eso, eso es lo que, que, que siento como maestro, y, me siento, pues, muy contenta, nada más que me hayan invitado, externar estas, pues, emociones, estos recuerdos, y, y haber dado tantito. No, no, pues, sobre todo en esta fecha importante, y en este programa que tenemos, gracias a, a la, este, a la dejes media, y a la propia dirección de secundarias técnicas, que nos permite compartir, con todos ustedes, toda una serie de conocimientos, y, y de reflexiones, que nos ayudan a formarnos, hoy en lo particular, haciendo referencia a los maestros, el traer a un maestro, a una maestra como tú, con una trayectoria, con una, este, vivencia, eh, profesional y personal, tan rica como la que tienes, que nos ayudó precisamente a esto, que es a lo que agradecemos en los comentarios, a despertar esas, esos recuerdos, y esas fibras tan sensibles, que todos traemos de lo que hemos venido haciendo, eso nos enriquece muchísimo, eso es algo muy, muy, muy interesante, muy bonito, más que nada, que nos ayuda y nos motiva, a seguir a quienes estamos en esta labor, sobre todo a todos los que nos van siguiendo, también a que los chicos entiendan la responsabilidad y la importancia que esto tiene, uno de los comentarios que ahorita nos hacía Memo en cabina, de quien decía, fui alumno y ahora soy maestro y tengo esta, esta vivencia, sí pues es cuando nos decían, ahora estás del otro lado del mostrador y las cosas van cambiando, alguna recomendación, idea final que quieras hacer para terminar el programa y dejarles a todos los maestros que nos están viendo, y que nos van a seguir viendo porque el programa queda grabado para que tengan la oportunidad también de verlo en otro momento, Irma. que no desfallezcan, que estén contentos, seguros de que su labor va a tener sus frutos, no ahorita, lo que siembren ahorita, no va a florecer, va a tiempo, va a tener su tiempo, no van a ver resultados al momento, es después, es sentirse firmes, firmes, aunque vean que actualmente como el magisterio está considerado en forma nefasta, no, el magisterio es una labor de amor, de sacrificio, de entrega, y de mucho corazón. Muchísimas gracias Irma, gracias que nos has compartido todo esto con nosotros, tu trayectoria como maestra en más de 30 años es verdaderamente enriquecedora, ayuda muchísimo a que muchos maestros que tienen una trayectoria reciente, otros ya también van creciendo, la podamos compartir y realmente llegar a una visión, sobre todo en este nuevo siglo en donde parece ser que las herramientas tecnológicas eliminaran la labor del maestro, nunca se acaba, la labor del maestro sigue, y bueno, pues nosotros estamos llegando precisamente al fin de este programa, solamente el día de hoy, el de papás participando, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por participar con nosotros, les esperamos en las siguientes emisiones, y en lo particular, esta que podrán ustedes seguir más adelante, ya una vez que haya quedado grabada, después de que se haya hecho la transmisión en vivo, gracias a todos ustedes, recordar que un maestro, sí enseña en algunos horarios, en algunos momentos, pero aprende, aprende toda la vida para seguir enseñando, muchísimas gracias, estos papás participando, soy Leopoldo Brito, nos vemos en la próxima sesión, gracias Irma, gracias a ustedes, buen día. Gracias. Gracias. Escuela Secundaria Técnica, por la superación de México, México, México.